Este viernes 24 de enero finalizaron los alegatos de la defensa y de fiscalía en el caso por el asesinato de la periodista de grupo LPG Carla Turcios. Según el abogado defensor Alexander Rivera, hay pruebas que determinan que una tercera persona estuvo con Turcios antes de su muerte. Bueno, defensa básicamente lo que ha establecido es que los testigos de fiscalía en ningún momento establecieron los requisitos mínimos que establece el feminicidio para ejecutarse, que la prueba de la defensa ha logrado establecer pericialmente que no es posible que el señor Mario Hueso cometiera el delito de feminicidio, ya que hay un peritaje de ADN que establece la presencia de una tercera persona como el último ser que vio viva a la señora Carla Turcios, lo cual volvería imposible que el señor Mario Hueso haya matado a la víctima. Por su parte, fiscalía dice que hay pruebas suficientes para incriminar a Mario Hueso en el asesinato de Carla, quien era su pareja al momento del asesinato. Para fiscalía está totalmente establecida la responsabilidad penal del señor Mario Hueso. No existe ningún elemento que lo saque de la escena el crimen, no existe una posibilidad de que pueda conservar la presunción de inocencia. Para nosotros está establecido los extremos procesales y corresponde la pena que hemos solicitado, ya que se ha logrado sustentar dentro de audiencia de vista pública los agravantes que fiscalía ha establecido. El fallo sobre este caso será presentado el próximo 31 de enero a las 8 de la mañana. Por otro lado, el padre de Turcios, el señor Demetrio Turcios, afirmó que ya tiene una respuesta del presidente Bukele sobre su petición de apadrinamiento de su nieto. Bueno, de antemano aprovecho esta tribuna pública, verdad, que me llena de regocijo estar con todos ustedes, decirles que ya contestaron, verdad. Doy los agradecimientos anticipados a todos ustedes. Entonces, esperamos la parte administrativa de parte de la licenciada Gabriela Rodríguez de Bukele, como también a don Nayib Bukele, que ha contestado. Bueno, allí dice manutención, educación, tengo la idea que va medicina, va como se llama la parte integral de él. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.